Se decidió convocar a los apoderados de ambos partidos, también a los candidatos, y ayer uno de los partidos pidió, a partir de un análisis que hacía de las tendencias, que se abran algunas urnas para verificar si esos votos podían ser o no encontrados allí, y la otra fuerza política no tuvo oposición, y entonces se procedió a disponer este acto, que es un acto que va a tardar un tiempo, porque la apertura de cada uno de los votos tarda, se cuenta uno por uno, se le permite a los apoderados que analicen cada una de las mesas, se hace con los fiscales y los apoderados más expertos, y se lleva adelante el recuento de votos de las urnas. ¿Es voto por voto el presidente? Es voto por voto el presidente, y se hace junto con todas las autoridades y los apoderados de los partidos. Y son 79 urnas que una de las fuerzas políticas pidió abrir, y la otra consintió también que se abriera. Los de Juntos por el Cambio pidieron la apertura, y nosotros vamos a verificar qué es el resultado. Lo importante es, tanto para la prensa como para los candidatos y demás, es que el resultado es cuando se termina todo el proceso. Doctor, se desprende de lo que usted dice, que tal vez en el día de hoy no se conozca quién es el intendente. Sí, vamos a tratar de trabajar a la mayor velocidad posible, pero estamos llevando adelante, tanto los fiscales de cada una de las agrupaciones, como todas las autoridades electorales, diferentes tareas en simultáneo. Se sigue contando lo de cada uno de los municipios, a través de las actas y la documentación de los fiscales, se está preparando la elección, y eso puede demorar entre hoy y mañana. Gracias.